El fin de febrero y marzo, vaya tres meses de melancolía Abril tarde hace mayo, veo la vida tan florecida En junio viene Misalle, siempre invitando a la bienvenida Y julio y agosto lo paso soñando, va a ser septiembre y su manía Y ya en octubre, noviembre y diciembre se quedan las calles tristes y vacías A ver que se me ocurre decirte no es este tema Que nunca te haya dicho amor en una vida